Horóscopo de Capricornio para hoy, viernes, 2 de febrero de 2024. Este día será muy importante para tu futuro profesional, Capricornio, aprovéchalo. Si sigues con el trabajo así, tendrás unos resultados muy positivos en unos días. Deja de lado tus sentimientos de frustración y ten positividad, te beneficiará. En el amor, no te asombres si alguien cercano a ti se acerca con una proposición amorosa. En la salud, estás algo mal de energía, pero no te preocupes, pronto te recuperarás. Si tenías molestias hace tiempo, notarás una mejoría o atenuación de las mismas. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.